Música Por la cuestión de las palmeras, fueron dos palmeras que estaban ahí frente al palacio, una la mayor estaba hueca, y la otra tenía, la enfermedad de este como el miramiento del cocotero que se vea que estaba en todas las palmas, estaban cayendo sobre unas palmas, tomé mejor dicho la decisión de eliminar la otra, la segunda, que podía haberse quedado, pero planeamos en sembrar otras a un costado donde está la pila de palmeras, porque estas además cuando armamos escenario frente al parque, pues nos perjudicaban, es en relación a los, como se llama, a las palmeras, los pinitos estos se estaban quebrando por si solo, pueden observar los que están ahí en los arriates del parque, son árboles muy viejos, ya tienen muchísimos años que se plantaron, y las de enfrente del palacio, pues ya están muy deterioradas, estaban muy deterioradas los pinitos estos, por eso tomamos la determinación de eliminarlos y vamos a plantar otros. Pudo haber sido cualquier día, o sea fue una decisión que tomamos y tomamos la decisión de hacerlo de una vez. Podríamos haber hecho un mes antes, un mes después, no teníamos problemas. ¿Quiénes tomaron esta decisión? Yo como director de servicios municipales. Gracias. Gracias.